Gracias. 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 con 1 minuto pausa, voy a cambiar el internet, yo como la que llame, Yo todo está en donde les ventures, me dedo a mi página, all the set en el sitio Mi página es Costo de Comal, mira de 90€ en mi página de 49€ en el video ¿Qué es lo que hiciste? no vamos a dar un mensaje de mensaje se public en mi mensaje , al monte de mensaje suegrar y también vamos a contactar por 49 K , ok , ahora voy a contactar con pues hoy estoy escrito por la misma lección de whatsapp que yo yo he deal con mucho me de whatsapp , ok , esta mi whatsapp número , ¿como hayas Qual funes, los fakes ustedes se妹 ver a mensaje no, no jane de Facebook en la vida y si no me ha nada Entonces, me contacte en WhatsApp de mi alguien en WhatsApp si alguien se puede usar la persona me contacte en ese mensaje del personaje yo no estoy de lo que es mi número 0301-3366-136 Entonces, me contacte en este número Debería con el mensaje de mensaje con el mensaje de mensaje en el mensaje de mensaje y ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7 este es un estígio de una habitación y muchas horas. Más allá de mí, las colores están muy bien. Si, el señor... Me he quedado en 5 años y ayer, las cosas que no se hicieron a su nombre. Ya, entonces los pagos tienen los pagos y otros que no se hicieron y las cosas que te hacen, otros que me los clientes están diciendo que no se están haciendo como la comal, esta cosa está 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 bien. Ahora, yo me explico lo que hago en vivo, y y no no ahora me parece que hay 15 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 16 15 16 16 16 16 la otra parte del techo en uno de los escalones. En el Liste de Marcos en en la sección. Y en el pieza de la sección es una parte del trecho Deja la sección es una sección de modelo. Es decir, el estés al pieza de la sección del artículo es extremamente del colorado. Ahora explique el color de la sección. El color de la sección es la sección. No dices de color. que no les salen de los dos este es el segundo 8000 esta es la moneda de los dos ahi sí esto es la moneda de los dos es la moneda de las más así que la moneda de las más es la moneda de las más te voy a ver es la moneda de los dos de todos los dos 2 este es el color de cabra en la bazu esta en el color de cabra este es el color de cabra con papel este está el color del color de cabra en las candadas este es el color del color de cabra es muy, muy, muy lento de la artículo 4,000 price, 10,5,75 meters, 1,5 meter, 10.000 square en la la. Four screenshot, check of it, sister, a few bits of it, okay. I'm in the check, check with the total number of 1, 20. ¿Cuándo llegar de nuevo a Aghanur, 3000,会 de nuevo su collection? No. Yo, no que quiero que ya no lo de que que, de que que. Yo, yo que quiero que, ahora lo que quede que ya el suelo. Tenemos con muchos clientes que van a me preocupar con mucho, Me molestos son muy me gusten calidad de calidad de calidad de calidad. al cual te llamará a la información del asunto, se los que tiendas, pues aacao de que ayer una persona que no haya conocido, más que el asunto del asunto del asunto, en la manera mayor, a este momento que no queramos, hay que volver a la otra, vamos a hacer un asunto muy deimas. Me te habia a ver un asunto en mi cliente, por eso le pongo la un asunto, Por eso, yo le voy a pagar el balcón y a la montaña, creo que por esto no hay ninguna profeta dejo que prefiero llevarlo a la vida y después de hacerle parcel de la comida, porque no hay que darme cuenta la ahí porque hay que no la parte duro, ha hecho el pequeño que haja pasado, tu geas pagas y uno, dos pagas también han llevado una pérdida de la venida de que el mensaje también está funcionando entonces me ayudará a mírbani no contact me a mi whatsapp me enviar a whatsapp number tengo mi whatsapp number es y mi bank también me recuerda que que este es un bank y este es un jaz y este es y este es un piso de mi clientes todos los que se vienen a veces no contact en el messeñger 2 personas han hecho con el comal con el comal con el fake page no contact en la página 4,000 price por whatsapp hoy 15 15-15-15-32 cada suite cada suite y inshallah advanse permit memar misara los perfect todos los contact status most beautiful article lilic color color Y por qué Ak TWIVA 37 B�K 4,000 Mira dice, Costco Black, ¿verdad? Y de la verga Como amupado Olas de la하죠 Parece barber Simplemente Casen Peca Boda Baby Penca Dark Gry Light Pista Episode ¡Suscríbete al canal! 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 Asmání díkha Length 44 Length 44 Length 44 Most beautiful article Check karen Pura front isca Beats and crystal Beats and crystal Beats and crystal Beats and crystal This screenshot And what's up Detail Price 4000 Just a side Dubatta 4 sided ready to wear Dubatta 4 sided ready to wear Let's check how beautiful it looks Price 4000 Summy stitch Double Axle Double Axle Triple Axle Paint Paint White Show Okay Jiji Bilkul same Chiz deliver Oogie Tension Same Chiz deliver Oogie Kaffee See Keri style Sequence 14 Pure white Color Check this Check this Daman Keri Style White Masha Allah Out Locked Tension Are you Screenshot And what's up Detail Most beautiful Article White Screenshot And what's up Depends Which is 4000 del 4,000 de 4,000 2 piece shorts yando la planta ân wáts 4,000 statement Hive batzu dharma has 4jd las es a peur das me l ahora estos son los colores son, son pink, es light gray, es dark gray, es light peach, es light lemon y es dark lemon este es coffee color, ¿ps? esta color lento es 44 planos 44 planos de la manhola es 30 par de cerca a la 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 Up until i veer two pees es Socht and bata it se forma small Y alarg banao meedu axil banao ,ya double axil banao yhe semi stitch hay, side se apko silayi lagwaanii padee gee Semi stitch hay adesso side se apko silayi lagwaanii padee gee Waalikuma salaam first time join kia hai light purple show kare me light purple bhe dkhateo lining bielkul isme laggeegi lining bielkul isme laggeegi right light purple que la largaY no es noche ve esto es de color es muy buena la amiga la máscara la otra le digo ¿cómo es? me estoy llavo ¿cómo es? la most beautiful lo que máscara El color del color es muy bellas, parece que el color es lo es color verde, es un color de color es muy bellas, es muy bien, también tiene color de paint, es cofe color de color es varia, coffee color no ha ya ya beige color es beige color price $4,000 ¿ok? es beige color es es que níche pink color es pink es pink es pink, es pink, es pink yo me he visto esto, este color es pink color es dark, pero es pink ¿ok? es dark, pero es pink el color es el color es el color es lo que me ha mosto la 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 color es lo que se ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo con 4 sided leyesis esta leyesis tiene muy bien este es un libro y en whatsapp detalle $4000 $24 chest es 28 chest es sumis teach para que te salas ¿Parsel se encontrará? ¿Parsel no te repute? no 21 2 para hacer esto para este flower, significa que puedes hacer esto para este pequeño lo que es aquí es aquí. y este está está aquí, lo que está está aquí, y este está aquí esta está aquí. Hasta ahí vamos a ver si vamos a ver de pintar. Abre de pintar a la hora, no te pierdas la gente, no te pierdas la gente, some time wait a geta, ya no te pierdas, ya no me pierdas, ya no te pierdas, me pierdas la gente. The most beautiful article is lemon color 44 length 20 30 30 Ok this color is very much love This is light gray and the girls is dark gray Ok these are two colors and the third color is very different And this is my favorite Es una parte hermosa, es un segundo color, este es un segundo color, es un segundo color, este color es un segundo color, es un segundo color, pero todos los shades de gray en el color es muy bien en el color es muy bien porque es muy dark y este color es muy bien y este es muy bien es muy bien entonces lo que yo lo que decidimos y yo quiero decir que me voy a decir que me contacte por si en whatsapp no porque asci werde bien, porque con 2 mensajes de la piel sonido del agro, entonces without mensajes de la mensaje, ayer con nosotros no fabricate el mensaje, si nos contactamos, por mi whatsapp en Me. Queda con nuestra identificación, entonces en whatsao con nosotros, con la piel, con, con nos llamamos, con komal, con dos maces de la piel sonido del agro, entonces no indicates a su mensaje de la piel, chias de bata hay axil double axil triple axil small medium large all size banate que price esqui hay 4000 price esqui hay 4000 land 44 land 44 yer check kero yervala piece check kero ya heavy heavy less que sa ma shala ma shala khub surat bari piece wakar bokar piara color color es dark color también es dark color también es la screenshot y en whatsapp en detalle Karachi cash on delivery hay other city payment advance hay other city advance hay other city courses dekhegá en 4 sided heavy barilas hay y es muy amable pero en este color en este color en el último día de la tuje de la vida. con su granてcho con la mucha belleza, dure la construcción de la foto y para todo todo la foto. Y de cómo se dice la foto. Además de estos 4 manos, la foto de la foto, que tiene el color, el color azul y color. No, el color azul no es un color. El color azul y color azul y color. color es de color a la color no me parece así como de entender pero el color no es de color mucho color más allá de color más allá de color escrinjotito y whatsapp en detalle Echá, ahora las tres artículos, ya peatles, ya peatles, peatles ữ masculino a no ya no la no es ni la ni 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 si la no most beautiful article gray color Okay, big red color que la que estoy viendo y los recuerdos, lo que reciben podemos decir que visita no usamos en whatsapp ¿Qué es lo que hace? 1, 2, 3, 2, 6, 1, 3, 6 Y leen Y es el color Y el color, muy aparente Muy aparente, muy aparente Muy aparente, muy aparente Muy aparente, muy aparente Color Escrensote le leen, and what's up Detail Price up Price up Price up Price up Price up $4,000 Take this screenshot Lemon Yellow color Pryce $4,000 Lleguys, I'll show you a suit Which was our wholesale Aaghan Noor This suit was the messages Many clients didn't get it Aaghan Noor Luxury coat 7,000 This whole sale Price up $3,000 This didn't get it Black color Black color Diamond 25 Lanth 41 42 So This Aaghan Noor Jis 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 Book Diamond Diamond 25 Length 41 42 Jis Black color Dikhaan Unki Prycees Kya Unn Sabki Prycees 4000 Thih Axel Wale Axel Small Medium Large All Size Only Small Medium Large Axel 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 Buna Axel Daman 25 Length 42 Daman 25 Length 42 Holesale Chal Tuckrayban 3 Hes Tuckrayban 3 Hes Hes Holesale Y el precio de 3000 Unlevitado es el que se puede hacer Aganur Black Jad Black Color Y hacer esto Ya, esto se puede hacer mi página Nosotros estamos haciendo 2 o 3 días Seguimos a ver mi página Y a ver mi página Y a ver Y a ver Que nos vemos Que nos vamos a deal de whatsapp Y esta es mi página es un mensaje de mensaje de mensaje, convidada por las unas unas versanías en un aquí, de los mensaje más se soltarlo, y la pensaje de la mensaje, son solo para hacer lo que Comal, me hemos permitido que yo solo le hago un mensaje más news, no me hacemos, como Comal, en dos mensajes de dos paises creas, ¿estas dos paises creas? como si el video es un video de un video lo que le di a ver en el video y Yo ya lo veo un chico y jerte pasa $ 3,000 si no tanui va a ... ... ... ... ... ... ... ... En esta parte de un color color, pero en esta parte de la colección de la colección en sus cuentos, veamos que셔서 de hoy, veamos la verdadera recorda, cada cosa que quieras lever va a compartir que y así vamos a probar sobre la colección en la colección, hay videos que nos dicen, hay short videos que están realizadas, desde esta parte de la colección en sus cuantos Chiefs 3,000 de la colección, ahora vamos a ver el artículo de paint este sale de 3000 es un piece de la gente y los clientes no se han raro pero muchos gente no se ha pintado hasseen hasseen color maroon color jamni color dark rust color Del 5 y en el chat De un chat Dú se tres días De un chat Alegum Salam Gracias por WhatsApp Todos estamos cerizando Bound Paso Chaarge End Cuando yo live So, Dúo Te gusta Es Charging End Oí Ví Purple Color Maroon Color Lemon Color Pink color Baby pink color Ya, esto es muy cador Esto se queda ¿Qué haría? Porque esta es de luz Esta es de luz Esta es luz Estas son las dos Este es de luz ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo me pongo un poco de suerte. Es que es como este color, ¿qué es lo que vamos decir? Un beijo color. Este es el color, es lo que es lo que me parece. Este es el color, este es el color. ¿Todo el color? bien y las acciones de hopingan que la gente de haris de harias que hayan ambas, muchas trabajas de harias 22,000-22,000-22,000 a esta jasera es que hay es que hay es toda front ya es esta tiene esta mucha más bádio es tiene trabajar y y y y y en la parte de la un salario en el salario Esa es la sangre del diablo, es como el diablo en la carne, es igual que el diablo, es igual que el diablo en la carne, es igual que el diablo de la carne, es igual que el diablo en la carne, Seguen en el otro lado, el otro lado marca, el otro lado frente a la parte en el otro lado y si nos vamos a llevar a cabo para que nos vamos a llevar a cabo porque los dos lados sonidos 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 y le damos y le damos la screenshot y el shirt ya que hay 7000 es que el precio es 7000 le damos a ver detalle maroon es maroon bridal color muy amada ¿Cuál es el color que hearing? ¿Cuál es el color que hearing? Vamos a decir el mustard. El color ver el lemon. El lemon dejo. Dejo el lemon. Most beautiful article. Los chicos, susten. Son muy bien. El mustard. Los dos grandes. Los grandes son. Los grandes son. ¿Puedo? ma y des пробos, puedes ver en el borde de dos caminos, tenemos que ponerlo en el borde de dos caminos está en los dos caminos y tu La mona es una buena color y una hermosa es hermosa y le algunas cosas de la mona porque antes no está llegando a la slow connection porque la mona hoy se issue no sabemos que no la mona de la mona 7000 7,000 Dupatta Dupatta Check Haseen Haseen Dupatta Same Usi Tara Pallu And Matha Patti Is White Or Black Aya Gah 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 Pin Color Dekho Pin Color Is Ka Bokha Zyadah Khobz Zyadah Haseen Pin Color Masha Allah Masha Allah Pice Bada Piyara Khobz Zyadah Haseen Yer Dekho Yer Khobz Zyadah Article Bazu Dekho Pink 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 3,000 Wal Sare Mil Mil Pace 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 Lagi Misha Kuch Dekh L Mujhe WhatsApp Karna Jove Available Hoong Gah Bata Dung Gah Inshallah Khardi y ya y ya ya y center mahtha patty dos taraf out class article out class y 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 it's purple color and rust color It's a little bit slow Yaaah this time I was in live I After close If you have heard of 3,000 wholesale You can check everything you need You need to enter this And you can add this It will be similar to this I'm gonna say Contact us a WhatsApp We don't deal with our Messenger Our message is not no hay ha. Los han pagado con el pecho con mi nombre. Así que no hay nada. Más en la música del no lo haré. Más en la música que hacen lo que se ha hecho con la música. ¿Qué es lo que hace que? Solo en WhatsApp. Ya le. Muy hermoso. Articles de Jamal, la la la. Y WhatsApp en detalle. Muy hermoso. $7,000 prize. $7,000 price, axle, double axle, triple axle size, all sizes, all sizes, rust color, rust color, यह ले, यह है rust color, ठीक है, price $7,000, screenshot ले लेना, जिसे जो article चाहिए, आप लोग स्क्रीन शॉट लेजिएगा, and what's up पे detail, कराची cash on delivery है, other city payment advance है, price $7,000 है, stuff khardi है, hand पे, ठीक है, only what's up करिएगा, और what's up पे हम आपको order place करेंगे, messenger पे कोई भी contact ना करें, ठीक है, messenger हम लोग deal नहीं करते, ओके डियर, अलाफिस, अलाफिस.